La audiencia esta mañana en la justicia a la que asistieron los intendentes del PJ y el gobierno tomaron un convenio plácito lo que usted dijo ayer en conferencia de prensa, ¿qué opinan de esto? Bueno, es evidente que los cuatro intendentes justicialistas dan la vida por esa candidatura, no sé por qué tanto énfasis en ser candidatos a toda costa, quiero decir que, por ejemplo, el intendente Abet, el intendente Difonso, el intendente Alejandro Bermejo, el ex intendente que está prohibido a su reelección también según el 198 que yo promulgué, Gustavo Taca Pinto de La Paz, los cuatro están impedidos de ser reelectos y no se han presentado a elecciones, los cuatro justicialistas estos sí están muy insistentes con presentarse a elecciones y por eso han recurrido a la justicia y para allanar el camino, bueno, yo no voy a hacer un obstáculo para que se presenten, pero quiero que quede definitivamente como una herencia de este gobierno, definitivamente prohibido la reelección indefinida de los intendentes, una persona gobernando 16 años seguidos, no le hace bien al departamento, hay un caso, por ejemplo, que es el de La Valle, que asumió en el 2001 y hasta el día de la fecha, y si sale reelecto en La Valle, van a gobernar La Valle por 22 años, no hay otra persona en La Valle con capacidades para administrar el municipio, es decir, desde luego que lo hay, hay mucha gente talentosa, muchos ciudadanos de distintos partidos, incluso del propio partido de Riggi, que pueda ser intendente, yo me imagino que es así, entonces empecinarse en esto de ser candidato a toda costa, creo que no está bien, pero desde nuestra parte hicimos el aporte, hicimos el aporte de facilitar que se presenten la ciudadanía, exacto, y esperar y esperar el resultado de la corte, ellos dicen que mi discreto es ilegal, bueno, yo quiero que la corte, si es ilegal que lo diga la corte, ahora, no es cosa que la corte diga que es constitucional, porque si no, si la corte dice que es constitucional, lo que va a quedar de manifiesto es que están empecinados en ser reelectos y dan la vida por ser reelectos, ¿no? Es decir, se mueren por ser reelectos, no sé qué esconden detrás que tienen tanta desesperación por quedarse en el cargo por tanto tiempo, ¿no? ¿Qué creen que esconden? ¿Por qué necesitan perpetuarse? Miren, exacto, la perpetuación en el poder no es bueno para los ciudadanos, vulgarmente más de uno dice, bueno, si nos vota el pueblo, ¿por qué? Es ilegítimo, no, sino decimos que es ilegal que los vote el pueblo. El punto es que la reelección indefinida, lo que ha hecho en los departamentos, lo que ha generado en los departamentos, es que no hay alternancia, los ciudadanos se acostumbran a determinadas circunstancias y no hay nadie que por su sola mención de opositor o de opositor interno al interior de su propio partido pueda ser elegible para los ciudadanos. Los ciudadanos en general, el ciudadano clásico está más bien desinformado, el ciudadano clásico está más bien pensando en su día a día, lógicamente el ciudadano clásico está pensando en la sobrevivencia de su familia, de su andar diario, no está pensando en las elecciones y en los políticos para reemplazar al político que conoce. Con lo cual, el político que está al frente de un municipio, y más en los municipios más chicos, tiene infinitamente más posibilidades de ser reelecto con todo ese poder que los que quieren competir con él. Por eso una buena cosa para la República, para la democracia, es que haya alternancia, no sólo división de poderes, no sólo prensa libre, sino también que haya alternancia, que pueda haber alguien que pueda reemplazar al que está gobernando, porque eso obliga al que está gobernando a esforzarse cada vez más y obliga al que es opositor porque sabe que tiene chances de hacer mejores propuestas. Finalmente ganan los ciudadanos. Por eso creemos que es muy bueno, ojalá la Corte lo declare constitucional y que queden prohibidas las reelecciones indefinidas. Y ojalá lo declare pronto. Para despejar dudas, ellos cuatro, ya que se mueren por eso, ellos cuatro se podrán presentar, así quedan satisfechos en su interés particular, individual, se podrán presentar, bueno, si la ciudadanía los vuelve a votar, serán intendentes cuatro años más, pero no podrán ser reelectos en la propia. ¿Proponían unificar las elecciones con las nacionales? Decían ellos para que las dos partes... Ellos les proponen, pero ¿qué tiene que ver eso con el objeto de la elección nacional? Pero vos repetís las preguntas de lo otro. ¿Se puede estar de acuerdo? No, es lo que te diste... Bueno, qué sé yo, pero podemos hablar del sexo de Los Ángeles y yo te digo mi opinión sobre el sexo de Los Ángeles, pero el punto... Por eso, pero ¿qué está en discusión? La reelección. Y bueno, entonces no está en discusión la elección nacional, ni la elección provincial, ¿me entendés? Sí, sí, pero el punto... Por eso, pero ellos pueden decir... Por eso, pero ellos podrían decirte a vos que creen que en la Constitución tiene que quedar manifiesto el sexo de Los Ángeles. Entonces, y vos vas a preguntar sobre el sexo de Los Ángeles, el fondo del asunto es que lo que está objetado es la promulgación del 198, que toda la dirigencia política les ponen un micrófono a ustedes y todos dicen, yo estoy en contra de que los intendentes se reelijan indefinidamente. Después promulgan la legislatura, los legisladores, con muchísima hipocresía, le pidieron a este gobernador en septiembre del 2018 que promulgara el decreto y en noviembre lo promulgué y me lo pidieron ellos, los peronistas, los radicales, los demócratas, los de protectora, los del PI, todos me pidieron que promulgara el 198 en septiembre, unánimemente por la legislatura, y en noviembre yo lo promulgué. Después que lo promulgué, no quisieron aplicarlo porque al promulgarlo ellos no podían presentarse a la elección. Y después de eso, ¿qué es lo que hicieron? Convocaron a elecciones anticipadamente. Entonces, ¿qué tienen que ver las elecciones nacionales? ¿Qué tiene que ver con...? Se entiende, es decir, vamos al fondo del asunto. El fondo del asunto es que si esto es constitucional o no lo es, el fondo del asunto es si las reelecciones indefinidas y los intendentes pueden quedarse 22 años en el poder, como es un caso y demás, 16 años, y no hay otro ciudadano para que administre. Ese es el fondo del asunto. Y ese fondo, ojalá que la Corte tenga la sabia decisión de resolverlo y resolverlo lo más rápido posible. Bueno, eso también... Los niños también... Gracias por ver el video.